Para formar profesionales altamente competentes, Culinary dispone de todos los equipos y la tecnología necesaria para alcanzar las competencias declaradas en nuestros perfiles de egresos. Es así como podemos identificar que esta cuenta con distintas salas de clases diferenciadas por la tributación al eje que pertenece. La sala multimedia es un espacio dedicado para que nuestros alumnos pongan en práctica las distintas mecánicas asociadas a la producción de eventos, como lo son iluminación, proyección, transmisión y amplificación de los mismos. Bueno, en este taller tenemos, digamos, lo básico necesario para armar un evento, consolas de sonido, consolas de iluminación, parrillas de iluminación, sistemas de parlantes, inclusive sistemas de cámaras, que es lo que nos permite hacer eventos. Hemos hecho eventos en vivo, eventos online y los alumnos aprenden tanto a manejar los equipos como a dirigir una mesa técnica en un evento real.